Son los centros más vulnerables y a los que más afecta el coronavirus. El Gobierno de Navarra prioriza su atención en las residencias de ancianos. Reforzando con personal sanitario, con cuidadores, gestionando el apoyo de otros recursos externos como la Unidad de Emergencia Militar y apoyando también a las direcciones de los centros. De los 83 centros de mayores en Navarra, 60 de ellos no registran ningún caso positivo. Hasta el momento hay 7 residentes fallecidos, 84 casos positivos, de los cuales 34 ingresados en centros hospitalarios. Para la tranquilidad de las familias y ancianos se ha mejorado la comunicación entre ellos. A través de videoconferencias, de llamadas, de cartas, en esta crisis no debemos olvidar velar por la salud también emocional de las personas mayores y de sus familias. A nivel estatal hoy se pone en marcha un nuevo servicio telefónico de apoyo psicológico. Que sirva para mitigar los sentimientos de ansiedad, preocupación e incertidumbre que provocan las familias no poder visitar a sus familiares y también la alarma social generada. Mientras esperan que las pruebas lleguen lo antes posible. Lo que se ha llegado ya son las 6.000 mascarillas. Aprovisionarán a los centros según las necesidades que se vayan presentando.